esta joven de nombre jessica alvarado denuncia que su ex pareja de nombre germán júnior mata maría la vive acosando constantemente y amenazando con cometer lo peor más ella le ha puesto una orden de restricción a esta persona y el ministerio público ni lo apresa ni hace nada y lo último que pasó ustedes lo van a escuchar y lo van a ver con sus propios ojos pongan la atención y vamos a compartir esta información vamos allá y ellos no hacen nada de respeto yo tengo un hijo y tengo que estar trancada y ellos muy bien gracias y yo tengo que estar trancada si el señor viene la mano ahí salen las autoridades a dar la cara hay una nota de voz que él dice que fue el que lo trajo aquí entonces y hay personas que dicen que yo me dieron con un correo para sol ahí entonces él viene con un correo para sol y vienen los delante porque cuando él se le monta que deja la la pasola prendía y con el alma en la mano a mí y a mi familia la magistrada entonces que el llamado que tú le haces a la autoridad a la procuradora general de la de la otra vez hay esta agresión física y verbal entonces supone que si él tiene eso ahí y viene con una pistola aquí eso es el intento y ellos no hacen nada de respeto yo tengo un hijo y tengo que estar trancada y ellos muy bien gracias y yo tengo que estar trancada porque ellos vinieron aquí como y que han hecho la autoridad de contigo sobre la orden de alejamiento que han hecho ellos poner como reforzar la orden y no van a dar una orden de arresto no eso era lo que yo quería ella y ella dijo que no la fiscal dijo que no no son bien como que se llama la fiscal no la esta publicación gracias a la información de roberto cavada noticias donde la joven jessica alvarado una joven que ha sido víctima de violencia de género ha hecho un llamado público sobre el constante acoso y las amenazas que recibe de su ex pareja germán júnior mata maría a pesar de contar con una orden de alejamiento en su contra los incidentes más recientes donde ustedes pueden observar se registraron el pasado 12 de octubre cuando mata maría en estado de ebriedad y acompañado de un hombre armado y rompió en su apartamento con un comportamiento amenazante tal y como ustedes lo ven en la fotografía ahí podemos observar a través de una cámara de seguridad como el joven mata maría junto con otra persona entraron al apartamento de la joven y con una arma en mano empezó los tonos amenazantes ahí es cuando ellos van saliendo y ustedes verán la señal que hace este hombre cuando se montan en esta persona mire que se monta la actitud verán la seña que hace este hombre que va detrás ustedes verán porque recibe una llamada de la madre de esta joven en que está en peligro por parte de su esposa a pesar de que tiene una orden de alejamiento no la deja tranquila hace parte de día que se presentó a la casa donde ella estaba en el frente y por poco con otro amigo con un arma de fuego yo llamo a la unidad de violencia de género de más corre que ellos prefieren para luego venir que ese señor esta joven para ellos resolver no autoridades judiciales ustedes tienen que venir antes y hacer todo lo posible para evitar que esta joven se hace por ese señor miren este vídeo gracias a roberto acabada noticias de verdad que sí gracias a él por la publicación y por haberlo hecho público me llena de mucha indignación lo que esta muchacha está viviendo usted la vez a mucha tiene problemas tiene problemas depresivos tiene miedo de que le pase algo más sin embargo el ministerio público del lugar de donde esta joven es no han actuado de la mejor manera ella menciona hasta los nombres y todo esta joven jessica alvarado una muchacha muy bonita muy joven con toda una vida por delante que a veces cometen el peor de los errores de meterse con el hombre equivocado y después que deciden dejarse de esa persona porque ven la forma como son entonces comienzan las amenazas y las cosas señores tenemos que dejar de estar protegiendo delincuentes para mí este tipo puede ser lo más serio del mundo lo que haga pero para mí es un delincuente por los actos que hace usted tiene que saber hasta donde usted llega usted tiene que saber lo que usted hace usted tiene que saber decir ya hasta aquí llegué porque mi pareja no quiere estar conmigo lo hemos vivido todos todos hemos tenido pareja que no hemos no hemos creído que vamos a vivir la vida todo el tiempo con esa persona y no no es así el momento nos dice cuando nos tenemos que alejar y que tenemos que hacer y gracias a dios no continúa la vida la vida continúa y aparecen cosas mejores en mejores términos y a veces cosas hasta peores en el camino no importa pero la vida sigue usted no está atado a nadie usted no está atado a nada usted debería estar más atado a su familia y aún la misma familia porque usted se despide termina desatándose aunque en el corazón quede entonces cuál es el amor tan grande que usted siente por otra persona que usted ama más que usted mismo hay que dejarse esa mentalidad y esas autoridades de ahí de ese sector le vamos a pedir de antemano que por favor antes de que pase una desgracia con esta muchacha para después no estarnos pasando todo el mundo la mano por la cabeza sobándonos la cabeza que actúen de manera inmediata contra esta persona porque ya esta persona está amenazando y es como una arma amenazar de boca ya es suficiente para pensarlo cuenta y más ya lo último que está esperando que apriete el gatillo y que le quite la vida esta muchacha con toda una vida por delante con una cría un con un hijo a quien criar entonces vamos a actuar que yo creo que las cosas vienen en sucesión por las por los casos que se están dando una forma de parar los feminicidios es actuando las autoridades no protegiendo delincuentes no protegiendo personas que no se aman ellos mismos mucho menos van a amar a otra persona entonces ustedes quieren que se acabe los feminicidios pero no queremos actuar trabajen pongan la atención a esto y yo quisiera que el próximo vídeo que aparezca sea diciendo y esta persona fue apresada y le cantaron tantos meses de medio de ocasión más los años que le puedan meter en la cárcel para que este tipo coja cabeza y que siga con su orden de alejamiento para que ni se le acerque porque aún con una orden de alejamiento llega a la casa ya después que rompe esa regla automáticamente tiene que ser una persona apresada real para que lo sepa no es de que dándole chance ni que nada no usted tiene una orden de alejamiento y tiene que cumplir si no la cumple pues ya usted es una persona presa y más con el tono amenazante en el cual él llegó a esta a la casa de esta joven con un arma en mano están esperando que apriete el gatillo eso es lo que ustedes están esperando ustedes después mañana entonces venir a lamentar no hay que de aquello viene la fiscal y vienen a hacer su aparataje ya estamos cansados de eso y hombre tenga más sabor por ustedes mismos ya está bueno que ustedes sean los dueños de las mujeres nosotros no somos dueños de ellas si ellas no nos quieren dejémosla vivir dejémosla volar que vuelen que encuentre algún tigre que la ame de verdad la respete y la valore como usted no la valoró como nosotros no sabemos valorar muchas veces a mujeres entonces ya está bueno déjenla volar como una mariposa que el próximo vídeo sea mostrando cuando la presencia es lo que yo quiero y me lo voy a llevar no voy a decir maná trabajen autoridades de ahí let's go let's go let's go let's go let's go